Así terminaron, o terminan los maestros, nuestros padrinos, y los reyes de la salsa a cada presentación, siempre presentando, llevando su insignia en alto. Y estamos orgullosos de nuestra tierra, orgullosos de nuestra isla, orgullosos de lo que somos, como dicen, y está ese grito por ahí de hace algunos años, yo soy boricua, para que tú lo sepas. Así que finalizamos nosotros nuestra participación, queremos una vez más darle gracias a Alex y Alejandra, a los funcionarios que hicieron posible que nosotros estuviésemos aquí compartiendo con ustedes. Nos despedimos con esta. Si la sabe, oye, cántala con nosotros. Gracias. ¡Viva Puerto Rico! 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 Gracias por ver el video.